Muy buenas noches, nos encontramos en esta elegante fiesta, reconociendo lo mejor de Tijuana, por tercer año consecutivo tenemos aquí MusicCon 2010, y como decíamos señor Octavio, reconociendo lo mejor que Tijuana tiene en esta noche. Estamos contentos en ese MusicCon al estilo mexicano, y MusicCon como diría Frank Zappa, talento local, en la alfombra roja, lanzándose ese trampolín de la promoción, tenemos entrevistas, grupos, cosas interesantísimas, no se despeguen. Muy buenas noches, pues continuamos con esto que es MusicCon 2010, este gran evento que trae a lo mejor de Tijuana, y para darles a ustedes una muestra, tenemos uno de nuestros invitados especiales, en este semillero de Tijuana, que nos otorga frutos, como el señor Jorge Ramos. Jorge, ¿cómo te sientes? Muy contento, gracias por la invitación a MusicCon, a Festival Interzona, por promover un espacio donde las bandas puedan expresarse, y que se puedan difundir sobre los productos de Tijuana. Tú como productor, como músico, ¿qué futuro le ves a Tijuana? Pues yo creo que, si no se le da una difusión a la música local de Tijuana, pues no hay futuro, no hay futuro en la cultura en general, no seguiremos como mexicanos en letargo, y pues sin duda la aportación que hace MusicCon, da espacios para que nuevas generaciones, se conecten con la música alternativa. Es un verdadero halago tener aquí la presencia de una mujer emprendedora, ella es una mujer que se dedica a asesorar a todas aquellas bandas que registran todos los derechos de autor, de sus mismos productos, de sus mismas creaciones, de su mismo arte. Tenemos el día de hoy a Jocelyn, bienvenida Jocelyn, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, aquí, disfrutando del evento. ¿Qué tan importante es para un grupo registrar su música, en estos tiempos en que el abigueo, el abigueato, como se dice, los que se roban al ganado, es tan rápido en México? No, pues es demasiado importante. Yo creo que es para que un artista pueda, ahora sí que crecer con libertad, y poder profundizar y promover sus creaciones, pues necesita esto, ¿no? Y necesita que estén protegidos, necesita que toda su música, su nombre incluso, pues tenga la protección. Somos Grupo Cádiz, y nuestro teléfono es el 634-2710. Ahí estamos, y pues ahora sí que mucho ojo, protejamos nuestras ideas, nuestras creaciones. ¿Cómo se siente, señor Cristian? Muy bien, emocionado por este evento, este gran evento que se está llevando a cabo, esto MusicON 2010, algo en la cual, pues estamos todos unidos para apoyar el buen rock que se está, o la buena música que se está llevando a cabo. De saber que se está volviendo otra vez a llamar atención, llamar la atención al público, el gusto por nueva música, por nuevos talentos, por lo que se está llevando a cabo en nuestra localidad, en nuestra región, y también en nuestra nación, ¿no? Continuamos con esta fiesta musical, esta noche en el MusicON 2010, con una de las aportaciones de esta noche, vaya la redundancia, uno de los grandes grupos que tenemos aquí en Tijuana, y gozamos de una gran importación musical. Estamos hablando de los señores de Nano Bravo, y los Mighty Lions, ¿cómo se sienten en esta noche? Pues muy bien, muy a gusto de estar aquí en MusicON otra vez, y pues eso, ¿no? Intentando que todo lo que sea la música, arte, los medios y todo, pues nos enfoquemos en algo para que la gente sí que valore, pues lo que se está haciendo, pues en Tijuana ahorita en este caso, ¿no? Pero pues nosotros apoyamos igual que MusicON, eso, ¿no? Que la gente, los jóvenes y todo eso, vean que sí que se hacen cosas, y existen, ¿no? Lo único que pues, a lo mejor no hay la difusión correcta que tendría que haber, y pues gracias a MusicON y eso, pues estamos consiguiendo eso, y que bueno. Mira, el Internet, para mi gusto, pues tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida, ¿no? Como cualquier paso que das, te salen amigos y enemigos, pues es lo mismo, ¿no? Hay que saber utilizarlo, y yo por ejemplo estoy a favor de que se descarguen gratis todas mis rolas posibles, pues ya que hay compañías que como tú dices, no dan la chance a grupos que están saliendo. ¿Cuáles son los medios para llegar a ustedes? Ahí tenemos el MySpace, es myspace.com barra nanobravo, tenemos en Facebook, también tenemos dos, una como, como una principal, que es pues, Nanobravo y Mad Lions, ahí pues poniendo Nanobravo y Mad Lions en el Facebook, ahí aparecen y pueden checar pues los eventos, pueden descargar rolas en el MySpace y pues todo gratis, gratis. Siempre en mi mente, siempre en mi mente, te tengo presente, un día se marchó y me dejó, no puedo olvidarte, siempre a mi lado está, 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 Mujer no piensas que también mi amor si se fue Te quiero volver a ver Siempre a mi lado estar Siempre ahí estar Siempre a mi lado estar Siempre ahí estar Si no te diera hoy te diría ya que esa mañana Quiero que sepas bien ya cómo me siento, baby Mi amor es real, tengo que decir la verdad Pertenece a ti y a nadie más Siempre a mi lado estar Siempre ahí estar Siempre a mi lado estar Siempre ahí estar Ah, 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 ah Te lo vi todo en mí Y ahora tú no estás aquí Mujer no pienses que también mi amor si se fue Te quiero volver a ver Siempre a mi lado estar Siempre ahí estar Siempre a mi lado estar Siempre ahí estar Siempre ahí estar Siempre a mi lado estar Siempre ahí estar Siempre a mi lado estar Siempre a mi lado estar